Tengo gente de Ecuador, gente ahí, de Estados Unidos Tengo gente que escuchan a través del FEI, así que les mando bendiciones a todos, a todos, eh La arte siempre está para consolar, siempre está para levantarte el ánimo, siempre está para ayudarte en todo Lo mejor está por venir, lo mejor está ya está sucediendo en tu vida el favor divino, el favor de Dios en tu casa, el favor de Dios en tu familia, el favor de Dios en tu salud, en tu finanza, en lo que estés esperando, anhelando, deseando hace mucho tiempo, ten fe que va a suceder, va a suceder porque eres un varón y una mujer de fe, un varón y una mujer que le crea a Dios, la verdad que no es imposible, nada es imposible para Dios, al que cree todo es posible, al que cree montañas se logran, al que cree las puertas que estaban cerradas se empiezan a abrir, si se te cerró una puerta al acordar por suceder, lo mejor la gente ya que te levanta, vos podés, vamos que esto es para vos, esta es la oportunidad que Dios te dio, vamos por más, vamos a avanzar por más, vamos juntos a conquistarle el sueño de Dios en la tierra, hacer la voluntad de Dios en la tierra, la gente que te alienta y te dice, vamos que... La presencia del Señor Atentí, atentí El mensaje Miriam del Rosario Bravo 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 dije yo, no Bravo Miriam del Rosario Bravo Saludos Adriana Nuevamente es un mensaje Que dice Adriana No te olvides El solo para ella De octubre 16 Octubre A ver que se me apaga Octubre Octubre 16 A las 20 horas Solo para ellas Para las mujeres Que están escuchando la radio El 16 de octubre Solo para ellas En este lugar El Ministerio de Cielos Abierto Abre sus puertas Le da oportunidades A las mujeres Que vayan a participar En este lugar Solo para ellas A partir